Entendiendo cómo se configuran las fechas de los recursos, actividades, estrategias de evaluación y de recuperación por parte del profesor en un módulo. Configuración de las fechas de inicio y fin y los tiempos para recursos y actividades. Aquí aprenderemos cómo asignar estos tiempos, el orden y las fechas en las cuales se van a encontrar habilitadas las actividades y los recursos. Primero debemos dirigirnos al menú del módulo, seleccionamos la opción planeación. Cuando nos encontremos en esta opción nos vamos a dirigir primero que todo a activar la edición porque si no la activamos no vamos a poder editar. Para activar la edición ustedes van a encontrar en la parte superior derecha de su pantalla un visto bueno. Van a dar clic en esta opción para que se habiliten las opciones que tenemos aquí y seleccionarían la opción que tiene por nombre activar edición. Por lo general siempre se muestra un ícono con un lápiz. Damos clic ahí y de esta manera habilitamos la edición dentro del módulo para poder editar. Una vez habilitada la edición se habilitarán estos punticos azules en los campos de orden, tiempo, fecha de inicio y fecha de cierre. ¿Cómo asignamos el orden? Bueno, pero antes de asignar el orden vamos a recalcar lo siguiente. Las fechas que ustedes definan entre fecha de inicio y fecha de cierre no pueden quedar fuera del rango de la fecha de inicio que se le definió al módulo y la fecha de finalización. Porque una vez se cumple la fecha de finalización el sistema le va a bloquear al estudiante para que pueda realizar entregas. Así la fecha de finalización sea superior a la fecha de finalización. Entonces es muy importante tener presente que ninguna fecha de cierre sea superior a la fecha de finalización. Y para la fecha de inicio el sistema no le va a dejar asignar una fecha de inicio menor a la fecha que se tiene definida o configurada. Dejando claro esto vamos a explicar cómo asignó el orden. Entonces, ¿qué es el orden? El orden es para que usted le vaya dando un ordenamiento al estudiante y le indique qué debe ver primero de los recursos para que él vaya desarrollando las actividades que se propongan dentro de la unidad. Entonces vamos a decir que este recurso que se está proponiendo en la unidad 1 es la primera opción que él debe ver, el primer recurso que debe ver por este motivo. Yo le voy a asignar el número 1, ¿qué es el tiempo? El tiempo es el que nosotros le sugerimos al estudiante agendarse para que tenga la disponibilidad de leer ese recurso. Ustedes lo revisan, miran y sugieren el tiempo que debe el estudiante definir para poderse sentar y leer el recurso y poder realizar la respectiva comprensión que se requiere. Entonces, aquí voy a definir el tiempo en minutos. Entonces, ¿cómo lo agrego? Nos recordemos nuevamente, damos clic, se habilitará un campo de texto. Vamos a definir el tiempo en minutos y luego en el visto bueno para que nos guarde. La fecha de inicio. Entonces, ya mencionábamos anteriormente que la fecha de inicio no puede ser menor a la fecha que se encuentre definida aquí. Entonces, vamos a decir, como es, estamos en la primera unidad 1, entonces que vamos, este recurso se habilitaría a partir del 19 de febrero. La fecha de inicio en los minutos siempre deben iniciar con la 00, ¿sí? Es decir, para que se habilite a primera hora del día. Bien, y damos clic, listo, bueno, para guardar. Ahora la fecha de cierre. Mencionábamos anteriormente que la fecha de cierre no puede ser superior o no puede pasarse del rango o estar por fuera de ese rango de la fecha de finalización. Entonces, vamos a definir que este recurso, como ejemplo, que lo habilitamos el 19, va a estar disponible o que el estudiante lo pueda ver la disponibilidad. Permítanme decirles que la disponibilidad de los recursos siempre va a estar habilitada mientras el recurso, el módulo, ellos puedan ingresar a verlo, ¿sí? Entonces, definamos que va a ser el 23 y aquí muy importante, todo más para que lo tengan presente en cuanto a las actividades, que los minutos en la hora de cierre siempre debe ser 23 y 55, para que ellos tengan hasta las 11 y 55 de la noche para realizar entregas en las actividades. De esta manera es que se define el orden, el tiempo, la fecha de inicio y fecha de cierre para los recursos y actividades que se tienen disponibles para el módulo. Vamos a hacerlo, sí, el ejemplo en una actividad, en este caso es una actividad tipo foro. Entonces, le decíamos que ya miramos el orden en los recursos, ahora vamos a ver el orden en las actividades. Este recurso, esta actividad va a ser la primera que él va a entregar, entonces voy a colocarle el número 1, le voy a decir que él va a necesitar de 60 minutos para que realice la actividad y que esta actividad va a estar disponible. Es un ejemplo, recordemos el ejemplo, va a estar disponible a partir del día 19 a la 00, siempre iniciamos a la 00 y que vamos a finalizar el día 23 a las 23 con 55 minutos, ¿listo? Y de esta manera hemos definido la fecha de inicio y finalización para una actividad. Es el mismo proceso que deben aplicar para las demás unidades, para los demás recursos y actividades.